Sabemos que somos una agricultura exportadora. Los valencianos lo hemos sabido porque llevamos casi 100 años exportando a Europa. Pero cuando se compite, a nosotros nos gusta competir en igualdad de condiciones. Es decir, se ha realizado un estudio en laboratorios autorizados por la Consejería de Sanidad Vegetal Valenciana en el que se han encontrado productos prohibidos en la Unión Europea en fruta procedente tanto de Sudamérica como de Sudáfrica. Claro, si a los agricultores de aquí se les prohíbe determinados productos y acaban entrando estos productos, aparte de, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con el acuerdo para permitir las importaciones de arroz de Vietnam, donde es un país que no cumple con determinados y que no ha firmado determinados acuerdos que la Unión Europea exige en materia laboral. Mire, nosotros en el acuerdo de investidura que firmamos para investir a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, nosotros acordamos que en cualquier acuerdo que se hiciera con países terceros tenía que haber un estudio de la incidencia de este acuerdo con los productos españoles. Y en este sentido no tenemos claro que esto se haya hecho con Vietnam. Y acabo. Algunos hablan de la España que madruga. Algunos madrugadores de Vox se ve que el día que el acuerdo de Vietnam debieron madrugar poco porque votaron cuatro diputados tres cosas diferentes. Yo creo que, aparte de venir aquí a hablar, hay que actuar cuando se tiene que apretar el botón correcto. Muchas gracias.